Señoras y señores, un 2014 increíble para Anita porque regresó la televisión con todo. Regresamos con todo, regresamos con premio, el Emmy nacional, regresamos con el premio de People en Español y regresamos con mucho cariño de la gente. Hoy estás con el pelo largo, estás delgada, parece que te hubieras hecho algo que como que te veo más elevada. Lo que pase al desaparecer un poquito la llandita, suben otras cosas. Ustedes pueden ver algo más de mí. Que estaba tapado. Que estaba también tapado, pero es parte de la renovación de Ana María. Te encanta el pelo largo porque te queda espectacular. ¿Te gusta? ¿En serio? Me encanta el pelo largo. Mira, igual tu pelo corto es como una marca registrada, pero como estás delgada te va el pelo largo. Gracias, es algo nuevo que estoy probando a ver qué tal. Parte de una renovación, parte de... es una nueva onda, hay que cambiar. Anita, bueno, tuviste un increíble 2014. ¿Qué esperas para este año que arrancó, el 2015? Mira, seguir creciendo y yo creo que seguir disfrutando de la vida, seguir tomando un poquito más de tiempo para uno mismo, que ha sido difícil, Javi. Uno empieza a trabajar y trabajar y se te olvida un poquito de vivir y de disfrutar. Somos adictos al trabajo, para que el público entienda. Sí, afortunada o desafortunadamente es algo que nos fascina y nos encanta. Pero bueno, quiero disfrutar más de mi familia y salir un poco más. Anita, ¿cuál fue para vos desde el 2014 una noticia así que te haya impactado? ¿O un escándalo que dices no puede ser? Uy. Maripili no hablemos más. A tu amiga, ¿qué pasó? O sea, yo hablé con Alberto. Hay veces que hablo con Maripili, a veces hablo con Alberto. Yo no me meto en las parejas porque después se arreglan. Exacto. No, para que ver, como hemos visto. Y podría ser que se volvieran a arreglar, así que uno nunca sabe. Y a lo mejor no la encontramos aquí a Maripili también. Yo quiero comentar con algo importante, porque vos la conociste mucho. Cristina Sali, que volvió y confesó un montón de cosas. ¿Te sorprendió? Porque era tu compañera de Univision. Mira, me sorprendió un poquito. Sin embargo, lo que ella dice, que algunas palabras fueron tomadas fuera de contexto. Yo siempre la quiero, la voy a querer, la voy a seguir queriendo y respetando. En cuestión del problema del alcohol, yo creo que de repente todo mundo puede tener problemas del alcohol si es que no lo sabes respetar. Así que le sigo deseando lo mejor y le extrañamos en la televisión. Bueno, Anita, feliz 2015. Es agárrese quien pueda y bueno, siempre... Claro, me encanta, Karim, me encantan, Karo. Yo veo a Coupé. Muchísimas felicidades por todos esos premios que se ganaron. Que sea un 2015 lleno de muchos chismes y de mucho échate pa' acá. Échate pa' acá. Gracias, Anita. Feliz año 2015. Feliz año. Namur, bella. Un novio, un novio para Anita. Ya, ya. En enero, para enero... Si no es un príncipe azul, que sea violeta, morado, lo que importa. Digo, ya. Cualquier color. Cualquier color. Cualquier color.